...el Bebo, la mejor actuación en Olavarría, muy satisfactorio, ¿no? Sí, buena carrera, se mandó el Bebo, tuvimos mala suerte ayer con la rotura del motor y bueno, hoy había que sumar y ante su público se pudo lucir la plata la semana hace 21 días atrás, no era casualidad, así que anda bien el auto, anda bien él y bueno, lo más importante es que nos pudimos reponer de un sábado malo y hoy, con el décimo puesto, es muy merecido para él, para toda su familia, para la gente de Olavarría que hacen una fuerza grande para que él esté corriendo. ¿Es el momento de disfrutar entonces ahora? Sí, por lo menos volver a casa contento, que estas actividades siempre son más veces las días que te volvés triste que contento y bueno, pudimos cerrar un domingo bueno y ahora sigo trabajando, esperar la plata la próxima. La última, arranca una nueva etapa ahora, ¿te parece? Veníamos demostrando hace tres carreras que habíamos pegado un saldito de calidad con el auto fue una carrera, tuvimos que correr toda la carrera de dentro de los punteros porque se nos puso en cinco, la carrera pasada con un trompo pescamos y bueno, hoy lo demostró en su ciudad, largando de allá atrás, pudimos llegar décimo con ritmo y esto es el cuento de nunca acabar, es que estoy trabajando y ya te digo, muy contento por él, por su familia porque es el esfuerzo grande que hacen para correr y muy merecido lo tiene.